La verdad que tanto Martín, como Valeria, como Nahuel, vienen haciendo caminatas desde hace ya un par de meses y han recogido cara a cara, con la escucha, muy bien abiertos los oídos, lo que en definitiva terminó dando también nuestro relevamiento socioeconómico. Si bien hay una buena noticia, que es que en el último año ha bajado un punto el desempleo, el 60% de las personas que están desocupadas son personas que no terminaron la escuela secundaria. Y mayoritariamente mujeres. Eso que ellos venían recogiendo dentro de lo que es su caminatas barriales, lo han transformado en una propuesta de gestión. Hemos elaborado una propuesta que también tiene que ver con la salida de la pandemia. Estamos transitando una etapa donde a los vecinos y vecinas de la ciudad el inconveniente principal es la economía, el trabajo, la producción y llegar a fin de mes. Así que empezamos a trabajar con los compañeros de gestión, con las secretarías pertinentes, y elaboramos una propuesta que denominamos a la par, que tiene que ver con una mirada integral de educación relacionada con el trabajo. Vamos a arrancar ya, porque no podemos esperar a que asumamos cuando seamos concejales. Si bien contempla el proyecto una multiplicación de recursos, pero vamos a arrancar con lo que tenemos, las herramientas que tenemos actualmente a disposición, con la educación y con el empleo. Este programa es importantísimo para las mujeres que muchas veces son las jefas de hogar, el único ingreso económico en la familia, y por eso tenemos que acompañarlas para que terminen la escuela secundaria y después sí pensar en insertarse en el mundo laboral. Así que es fundamental. Hoy el 90% de las búsquedas laborales exigen el título secundario como un requisito excluyente. En ese sentido tenemos que hablar de que si bien estamos hablando de una mejora en lo que son los índices de desempleo en la ciudad, a un 8,2%, tenemos que tener en cuenta que el 60% de ese índice tiene menos de 30 años y el 63% son mujeres. Por eso obviamente necesitamos acoplar en este proyecto a lo que son los jóvenes y las mujeres.